9.11 Obstrucción por cuerpo extraño Bienvenidos a este capítulo de obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño sólido. Esto quiere decir cuando una persona se está atragantando. Cuando una persona se está atragantando por un cuerpo extraño sólido, la persona normalmente hace el signo universal de atragantamiento. Hay dos tipos de obstrucciones, obstrucción total y obstrucción parcial. Cuando hay una obstrucción total, la persona no es capaz de emitir sonido alguno. Esto asociado a que se va a poner cada vez más azul. Cuando la obstrucción es parcial, la persona puede tener una tos poco efectiva. No es una tos enérgica. Y esto siempre acompañado a que se llevan las manos al cuello. Cuando esto está sucediendo, tenemos 4 minutos para ayudarle a esta persona a salvarle la vida. Ojo, en 4 minutos la persona va a estar literalmente en paro cardiorrespiratorio. Es decir, va a estar muerta. Entonces, cuando una persona se está atragantando por un cuerpo extraño sólido, lo que debemos hacer es situarnos detrás de la persona. Darle unos golpecitos y decirle, Intente toser, te paras detrás, le separas los pies, usted también separa sus pies. Con la primera mano la empuña, la pone justo encima del ombligo. La segunda mano abraza a la primera y vas a ser duro. Una fuerza hacia adentro y hacia arriba. Con todas tus fuerzas. Existen riesgos, claro que sí, pero son mínimos. Hay dos escenarios. La persona bota el cuerpo extraño y puede volver a respirar. Y está el otro escenario donde la persona se atraganta, pierde el conocimiento. Si la persona pierde el conocimiento, con el pie que yo tengo adelante, lo paso hacia atrás y me arrodillo. De forma tal que yo no voy a comprometer mi espalda a la hora de hacer este movimiento. Una vez arrodillado, le ayudo a la persona a recostarse en el piso. Debo iniciar inmediatamente reanimación cardiopulmonar, sin ni siquiera chequear pulso carótico. Con una diferencia, que si me llega el dispositivo bolsa, mascarilla, no le voy a dar ventilaciones, sino que antes de darle la ventilación, le haría una apertura de la boca y una revisión de la vía aérea. Recordemos, no se hace barrido con los dedos, tratando de sacar un cuerpo extraño que está en la boca, si yo no veo a este objeto. Podríamos sí meter nuestros dedos a sacar el cuerpo extraño, cuando el cuerpo extraño está visual. A esta maniobra se le conoce como la maniobra de compresiones abdominales rápidas. Anteriormente, esta maniobra se conocía como maniobra de Heimlich. Siempre, siempre, siempre tenemos que llamar al servicio de emergencias. Cuando tenemos una embarazada que se está tragantando, y no la podemos abarcar, obviamente, porque ya tiene el útero grávido, idealmente le vamos a pedir que se siente. La vamos a rodear por el tórax, sin incluir los brazos, y vamos a comprimir justo en el sitio donde pondríamos las manos para hacer RCP. Haríamos una compresión hacia adentro, es decir, en todo el pecho. De esta manera, podríamos desatragantar a una persona que esté en embarazo o a una persona que sea muy obesa. Obstrucción en bebés Cuando tenemos un bebé que se está tragantando con un cuerpo extraño sólido, lo que debemos hacer es lo siguiente. Primero, tomamos al bebé boca abajo, lo sostenemos en nuestra mano no dominante, sujetándolo desde la mandíbula e inclinándolo hacia abajo. Sostengo al bebé en el brazo y le doy cinco golpes en la espalda, sosteniéndole la mandíbula y tirándole la cabeza hacia atrás, de manera tal que le alinee la vía aérea. Una vez que le brinde los cinco golpes en la espalda, lo voy a sujetar con el otro brazo, lo voy a girar y le voy a dar cinco compresiones de pecho. Este procedimiento lo voy a realizar de manera continua durante alrededor de uno o dos minutos. Después de realizarle esta técnica de manera continua y repetitiva, si no le sale el cuerpo extraño, hay que iniciar reanimación cardiopulmonar del lactante. Si estoy solo, serían 30 compresiones con los dos dedos y dos ventilaciones. Si no tengo con qué dar ventilaciones, sería darle ventilación boca-nariz-boca, con la cual yo con mi boca, cubro boca y nariz del bebé y le haría dos ventilaciones. Este procedimiento lo repetiría durante dos minutos. Entonces serían cinco ciclos y si el bebé no sale del paro, hay que repetir este ejercicio. Idealmente, antes de diez minutos, el bebé debería salir del paro cardíaco. En caso tal de que yo me encuentre solo y me esté atragantando con un cuerpo extraño insólido, yo tendría que buscar una silla rígida, empuñar mi mano, pararme justo ahí y tirarme duro hacia el frente y hacia abajo, de forma tal que yo solo me haga la maniobra de compresiones abdominales rápidas. Ya con esto damos por finalizado el capítulo de obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño sólido. ¡Nos vemos! Obstrucción por cuerpo extraño 9.11